Buenas, el día de hoy les voy a enseñar a instalar Tomcat en una máquina Ubuntu primero que nada lo que hay que hacer es entrar con el administrador, con el usuario root que sería con el comando sudo su-ion ponemos nuestra contraseña y ya entramos en root después de esto deberíamos entrar en la carpeta home una de estas, hay dos formas de descargar los archivos para la instalación el primero sería descargando directamente la página que sería esta la página de Apache o directamente se puede descargar con el link del archivo que se tiene que descargar que sería este de acá entonces ya tenemos el link copiado acá simplemente sería hacer un wget y el link del archivo y ya empezaría la instalación ahora ya terminada la instalación el segundo paso sería ahora que ya está descargado el servicio vamos a configurar los usuarios y preparar la plataforma creemos el usuario con el comando userd y el nombre del usuario no, ya tengo uno creado una vez ya creado el usuario lo que tenemos que hacer es descomprimir el archivo que recién descargamos y dejarlo descomprimido ya en el en el en el directorio definitivo ahora para descomprimir usaremos el siguiente comando que es star x eje el nombre del archivo que queremos descomprimir le vamos a ejecutar y ya está ahora asignaremos al usuario tomcat como el dueño de directorio con el comando ch on menos r tomcat ahora como el archivo de instalación de tomcat tiene los datos de la versión vamos a simplificarlo para que sea más fácil la instalación con ln y en s el archivo que queremos simplificar vamos a ver 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 le dejamos el nombre Apache Tomcat y ya está Ahora empezaremos a configurar el servicio para poder instalar la regla Funciona, para esto necesitamos crear un archivo de unidad que lo crearemos con nano, el nombre del archivo, la ubicación al archivo. Dentro de este archivo pondremos el siguiente texto, una vez hecho esto ya podremos iniciar el servicio con el comando systemctl start tomcat10 y podremos ver el status con el comando systemctl status tomcat10, ya podemos ver que el servicio está corriendo exitosamente y eso es todo, con esto ya tenemos el servicio funcionando, para comprobar que el servicio está arriba debemos buscar en el navegador localhost y el puerto que está asignado, que en este caso sería el 8080, en el caso que no está activo el servicio directamente no te va a salir nada acá y como ahora si no sale, significa que el servicio está arriba. Ahora, cuando queramos acceder a alguna funcionalidad de la aplicación, nos pedirá un usuario y este usuario debe configurarse antes de poder usarse. este usuario se puede configurar en el siguiente archivo que se encuentra en esta dirección, opt tomcat PDF tomcat users.xml y acá puedes mover el siguiente texto el cual no explica que los usuarios deben ser definidos antes con su contraseña y el nombre aquí en el archivo tendremos que agregar una línea extra donde usaremos este ejemplo que ya nos trae lo reemplazaremos por nuestro usuario nuestra contraseña y el rol que nos asignaremos que en este caso va a ser manager y el rol admin ahora guardamos esta intención es pedir a nuestro contraseña en este caso sería tomcat el cual acabamos de definir y la contraseña como pueden ver ya podemos acceder al manager al application manager acá podemos mover las aplicaciones que están corriendo podemos mover opciones para deployar wars y entrar a otras configuraciones y eso es todo con esto ya tendrías el servicio tomcat activo y listo para funcionar y listo para funcionar